¡Hey que tal zombies! Lo que van a ver a continuación es solamente un resumen de todas las horas que estuve en directo en mi canal de Twitch Así que sin más, sigue disfrutando el Daily Line 2 que la verdad yo lo estoy disfrutando mucho ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los pacificadores? ¿A todas las unidades? ¿Renegados en la central? Repito, los renegados están en el centro, rodearon el ojo de pez ¿Alguien puede oírme? ¿Cambio? ¡Salgan, ratas! ¡Salgan! ¡O incendiaremos esa maldita chota! ¿Operativo, mano? ¿De verdad? ¿Operativo? ¿Ahorita no se ve? Ahora mismo hay operativo Mano, hay un operativo, me informa Vamos a ver qué armitas tenemos, a ver, porque creo que tengo una mejor Creo que tengo una mejor A ver, uy, sí, este de aquí, obvio, pues Obvio, mano, este de acá, ¿cuál más? ¿Cuál más está? Un fire Este de aquí lo agotamos, ¿eh? Este de aquí también, adiós La puedo mejorar, ¿no? Este de acá la quiero mejorar, hermano Este de acá, uf, así de aquí, uy, qué rico, uy, con flechas ya Tornillo suelto ¿Este de acá? 31 ¿Se puede mejorar? ¿Este de aquí? ¿Se puede mejorar? Modificar Le metemos electricidad Electricidad En la punta le metemos infierno, ¿ah? Infierno, le metemos, dices Le metemos Ya está, ya Su amuleto Un paquete de inhibidores Líder de pandilla Un paquete de inhibidores, claro que sí Ya está, ya Ahora sí, apu Dale, sacamos su chucha No, pey imbécil ¿Qué agarras? Por la hueva te doy la otra arma para que lo botes Es idiota, tú Oh, a bota Ah, ya Bote la huevada que tenía Ya está, a bota Ven, 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 ven Ven, pepuncho A la mano Con uno Solo lo dejé Más seco A la mano Ahora sí, pe mano, ¿ah? Uy, mano Hace rato debía ser esto, mano, firme A la mano Ven, ven, ven Palpuncho Toma, mano A la mano Toma Uy, qué rico Ya está, ya Listo Vale, vale Pusieron un cañón en un edificio cercano Al este Derríbanos Hayden, un golpe más destruirá el ojo de pez de frica Un golpe más, mano Uy, no, mano Uy, no La cagué, creo La cagué, la cagué, creo Ah, tenía que ir arriba ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo voy para allá? ¿Con este? Ya está Ya está Ya está Lo pecausa Lo pecausa Uy, tú no sabes con quién estás Uy, tú no sabes, mano Uy Tú no sabes Tú no sabes, mano Tú no sabes nada Uy A ver Golpeame Uy A ver Ya está Ya está Ya está Defendimos Hayden Hayden Más renegados En el nivel inferior Por es verdad Solamente estaba tratando de vender mis productos, mano Y me cayeron encima los municipales, mano ¿Dónde? 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 Ah, tengo que seguirme peleando ¿Ahí? Eso es de aquí Eso No te felices Te fue mentira Y llega ¡Suscríbete! ¡Hey! Hay un cañón en el techo al oeste. ¡Eliminalo! ¡Ahora! ¿Dónde, dónde, mana? ¿Dónde, díme? Dónde. Allá Tengo que subir ¿Cómo chucha? Llego hasta allá ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Cómo llego hasta allá? ¿Cómo llego hasta allá? Ah, ok, 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 ya Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Subimos de nado con Mussels Uy, ¿cómo pasó? ¿Qué pasa? Ya esta, ya esta, ya esta Uy no, cubrete mano Uy esta co- Hay zombis tambien, puta madre Ay dios Otra, no, ni cagando Ah, ok, de frente a ella Allá estaba, no? Au Hola Jumbo, como estas, welcome Reiso, que tal, como estas hermano? Sean bienvenidos al welcome Mierda, otro cañon al sur Esos infelices quieren volar el ojo de pez Esos infelices Los voy a matar, manga, no te preocupes Nada mas se te meteran contigo, la verdad Ah Tengo 54 segundos Verga Verga No mames Que suena Como te va compañero Bien 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 Oque va esta Subimos, 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 subimos y le sacamos la chucha, le sacamos la chucha este guión Otro cañón azul. Estos infelices quieren volar el ojo de peces. Ok. ¿Dónde están? Hay zombis también. Ya lo cabea. ¡Au, au, au! Ya está. Ya está. Ahí falta otro allá. Falta otro allá. ¿Cómo llego allá, men? ¿Cómo llego allá, men? ¡No, pues! Para allá. ¿Pero cómo llego allá? ¡Oh! Que de ahí puedo llegar ahí. Y subo. Ok. Es así, es así, es así. Es así, es así. Subo acá. Ok, ok, ok. Subo acá. Tirolesa. 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 Tirole. Tiro, de otro lado. Vale, vale. Vale, dale, dale. Claro. Vale. Oye, vale. Vale. Vale, vamos. ahí hay un franco está complicada está complicada al menos no sé por dónde ir lo bueno es que me ubico mano antes no me ubicaba antes no me ubicaba mucho en cualquier otro videojuego la tirolesa está allá subimos acá subimos aquí Ay, la coño Subimos aquí Ven Alame Ya está Este huevón Lo paramos Vete Cállate, cállate Cállate, cuncho Cállate Cállate, ya está, listo Se cayó Au Vete, vete Cállate, bien Ya está, se cayó Se cayó Alame, se está estirando Cállate Cállate, cuncho El Franco está acá Ya está Listo, adiós Ya está, ya está Ya está Ya está, manos Listo Entraron al Ojo de Pez Tienen acá Bloquearon la puerta No puedo entrar Carajo Voy en camino Cómo lo... Ah, ah, tengo el... Tengo el... Qué huevón Hasta el culo No Estoy caído en la misma ché No, aún así me suba Ahí Cállate Sí, llegó Sí, llegó Sí, llegó Sí, llegó Sí, llegó Sí, llegó Agarrote 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 Se agarró Nada, manos Ahí tengo que ir O sea, arriba había otro Arriba había otro No, ya ni cagarlo Es el mismo tiempo No entiendo, mira Subí aquí, pa, pa Así, llegué, llegué Ya está A la cuenta de tres, una, dos Suéltalo Uy, mano, ¿qué pasó acá? Cabeza Uy, no, no, con ella no te mientas Tu causa Vamos, mano, demuestra, 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 demuestra Saca de la chucha Uy, mano Qué chica tan ruda, mano Vean quién necesita ayuda y traigan médicos Y asegúrense de que no haya más de esos malditos renegados en la zona Sí, comandante ¿Estás? ¿Estás bien, muchacho? Llamar Estoy bien ¿Estás bien? Te he visto pelear ¿Cómo te llamas? Deiden Si no fuera por ti, muchos más estarían muertos Estoy bien Vamos, chicos Registren la zona Señor, tengo una pregunta Estamos buscando una base de datos del SAI La mayoría de los equipos del SAI no funcionan desde hace años ¿Para qué necesitan esta base de datos? Con su conocimiento de la ciudad Conoce los sitios del SAI a la perfección Hayden y yo necesitamos encontrar esta base de datos Nos ayuda La One ¿Ese es tu amigo? Hayden ¿Se podría decir que sí? Nunca he oído hablar de ti, Hayden ¿De dónde eres? De mi casa, hermano Decirle la verdad, vengo de la fuera de la murida Es mentira Es mentira En una ciudad grande No podemos conocer a todos A ese uno lo No sé, hermano Es que Ya ni sé qué elegir, hermano Le digo la verdad, hermano O sea, ¿te digo la verdad? ¿O a la verga le miento? Por la one O por la flaca, hermano No sé, hermano ¿La verdad le digo? ¿Karma? ¿Sí? ¿Karma? ¿Le digo la verdad? Está bien Está bueno Miente, hermano Mano Karma y el angelito Y arca y el diablo Como a tu suegro Cuando le dices que van al cine No, mano Soy un peregrino Vengo del exterior de las murallas La verdad No seas como tú Le digo la verdad ¿Qué quieres saber? Han pasado muchas cosas allí últimamente Perdimos a nuestro comandante Y los basarianos intentaron cortar nuestra fuente de energía Dicen que entre los infectados y los del bazar Mataron a la mayoría de nuestra gente También perdí contacto con el nuevo comandante Eitor Y su unidad Eitor ¿Sabes algo de ellos? Decir lo que pasó a Eitor Mentir y decir Encontramos a Walt Pero nos venció y escapó ¿Qué? ¿Dónde? Por los túneles cerca de la fábrica de autos Walt diezmó el escuadrón de Eitor Apenas logré escapar No debí dejarlos así Tenemos que averiguar qué está pasando allí Y el equipo del SAI por el que preguntas Puedes hablar con el Teniente Rowe Si algo está funcionando Él lo sabrá Últimamente Él y su unidad Han estado asegurando las áreas de Colbert Island En New Dawn Park Pero debido a la incursión del carnicero Tuvimos que silenciar la radio Entonces tienen que buscarlo ustedes solos Si lo encuentran Denle esto ¿Qué son? Órdenes Para él y las otras unidades Muévanse muchachos Andando Vamos afuera Hablemos Ok, vamos A ver Tú no me vas a mentir Que ya vengo de una decepción Con una chica que se llamaba Sophie Y la verdad no me gustaría que me mientan De verdad Ya mi corazoncito Ya no soportaría otra desilusión Como la que pasé Así que espero que pueda confiar en ti Y de verdad Me gustaría que de verdad No me cagues Básicamente eso No me cagues En resumen No me cagues por favor Ya se acerca San Valentín Puede que un día Puede que un día hagan polar la represa Y solo eso No me cagues por favor Ya ¿En dónde aprendiste a pelear así? ¿Dónde? En el camino Como buen peregrino No tuve opción ¿Con que en el camino? ¿No te preguntas a veces ¿Qué nos dieron para hacernos así? ¿Más fuertes? Más bien Con la cabeza jodida Pero sí Jodidos y más fuertes Tal vez lo sepa cuando encuentre a Mia ¿Qué sigue? Ya oíste Ro podría saber Dónde puedes acceder A esa maldita base de datos Toma Llévale estas órdenes No las pierdas O Jack me matará ¿Y qué hay de ti? Voy contigo Pero primero tengo que ver a Frank Ya lo viste Apenas se mantiene en pie Preguntar por Ro Preguntar por Frank Preguntar por Matt ¿Quién es Matt? Así que Frank No es exactamente La fuente de ayuda más fiable No sabes de qué estás hablando Era un corredor nocturno Aunque hoy en día Ni siquiera puede decir bien su nombre Cuando está borracho ¿Los corredores nocturnos No son algo del pasado? El pasado siempre puede repetirse Para bien y para mal Pero las leyendas no Di lo que quieras Creo que cuando llegue el momento Si llega el momento Frank estará a la altura De la circunstancia ¿Quién sabe? Tal vez incluso me invite A unirme al club Preguntar por Ro ¿Y qué tal Ro? ¿Lo conoces? A Ro Como la palma de mi mano Es un gran comandante Y un maldito impulsivo Por alguna razón La gente dice que tenemos mucho en común Una vez Jack envió a su escuadrón A un lugar que resultó ser una zona oscura La gente entró en pánico Y probablemente no habría salido de allí Pero Ro mantuvo la calma Los hizo retroceder a todos Y de repente empezó a golpear Con un palo unos barriles Lo que atrajo a esos hijos de puta Era un plan suicida Pero al menos Era un plan Eso es lo que hace Que los soldados vuelvan a pensar con claridad Si los corredores nocturnos aún existieran Seguro que Frank lo habría reclutado ¿Quién es Matt? Jack El comandante ¿Confías en él? Jack Matt Es un tipo inteligente Pero un poco narcisista ¿Qué quieres decir? Pues solo es un alcalde Pero se refiere a sí mismo Como comandante en jefe Por ejemplo De todas formas Nos dio la ubicación de Ro Y la posibilidad de encontrar La terminal del SAI No me importa el resto Bien 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 Empieza por Culbert Island Los pacificadores tienen un puesto allí Lawan Debes saber que en la vieja Villedor Entré en conflicto con Eiror Volé el molino de viento de los pacificadores Y no nos caemos muy bien ¿Tienes miedo de que descubran lo que hiciste? ¿No oíste lo que dijo Jack? Tómatelo con calma Aquí nadie tiene contacto con la vieja Villedor E incluso si hubiera alguien Para entonces ya habremos encontrado lo que buscamos Y quédate en la radio todo el tiempo Claro, camarada Camarada le dijo Ya estamos un paso cerca Un paso cerca Ya Cheswis Bienvenido ¿Qué pasó con Hakon? Hakon nos traicionó En realidad no mucho O sea, sí nos traicionó Él fue el que mató a Lucas Y este A pesar de que o sea Casi nos caga Igual le salvé la vida Porque pues es lo que un hombre hace ¿No? La puta madre Le salvé la vida Decidí salvarle la vida Porque me caía bien Me caía bien el Hakon Y este Y sí, eso Creo que voy a dormirme Que amanezca, hermano Que amanezca, hermano No quiero muchos zombies El juego está chévere Ya Por lo que estoy jugando Una reseña pequeña Está chévere el juego Solo que hay algún problema No sé si es el videojuego en sí Es que Cuando estás escuchando las La La conversación que tienen los personajes De la historia Se cortan En algunas cosas Se cortan, hermano Y La experiencia Se te Se te Se te corta un rato el feeling Es como si Omitieras Pero no omites Simplemente Se corta la conversación En medio de ¡Ole! Estás como que Y se corta y sigue hablando Del otro lado Y eso, hermano Eso no me gusta, por ejemplo Eso no me gusta, hermano Pero después de todo La jugabilidad Eh... Si está Si está chévere Si está chévere La One Me estoy acercando a Colbert Island Genial Lo de Frank está arreglado Así que estoy en camino Si consigues que Ro Te diga dónde está la terminal Avísame Tú encontrarás a tu hermana Yo encontraré los nombres De los imbéciles Que faltan de mi lista de asesinatos Todos estarán contentos Excepto a quienes les dispares No estarán en condiciones De preocuparte ¿Quién eres tú, mano? ¿Quién eres tú, mano? Teniente Ro Tengo órdenes del comandante Ah, Ro No soy Ro Se fue con el escuadrón A New Dawn Park Soy el Teniente Grady Bien Supongo que me iré ¿Qué dices? Enséñame esas órdenes, muchacho Tenía que dárselas directamente a Ro Yo soy Ro Cuando Ro no está Se llama cadena de mando Anda ¿Qué demonios? ¿El comandante dijo Por qué nos regresan al centro? No parecía querer explicarme nada Yo solo soy el mensajero Bien, chicos Hora de empacar El comando nos ordenó retirarnos Debemos regresar a la base ¿Qué haremos, qué? ¿Dejaremos este puesto? No me cuestiones Aquí no puedes esconderte Detrás de la falda de Meyer ¿Nos están? ¿Nos están abandonando? ¿Qué haremos? Estaremos indefensos Tú arma a los sobrevivientes Luego nos vamos Si fuera tú, les daría muchas armas Los renegados enviaron un destacamento entero al Ojo de Pez ¿Alguna otra brillante idea, civil? Solo una pregunta ¿Dónde puedo encontrar a Ro? Newtown Park, como ya dije No estoy seguro de que hayan llegado aún Llévale esto y diles que me estoy ocupando Mejor tú que yo, amigo Ro va a estallar cuando lea esto Y yo estoy aquí para salvar vidas No para perder la mía Sí Gracias por el consejo Canallas No lo lograremos Lo siento mucho, civil Pero tenemos órdenes No pueden abandonarnos Si los renegados vienen Estaremos muertos en menos de un día Oye, lo peor es que no me puedo quemar, mira Los armaremos No me quemo Hombres y mujeres mayores Todos los jóvenes se asumieron a los pacificadores No me quemo Ahora muévete Y si no lo quemo Ah, no, sí Sí me estoy quemando Superior Ah, chucha Sí me quemo Qué idiota, man Perdón Pensé que no me quemaba La One Iré a Newtown Park Al parecer Ro fue allí Aún no entiendo por qué los renegados atacaron el ojo de pez Tienen sus campamentos Pero el carnicero no ha atacado el ojo de pez desde nunca Incluso respetaba a los corredores nocturnos Así que ni puta idea de lo que pasa por su cabeza Ese carnicero Cuéntame más sobre él El coronel Es el líder de los renegados Él dio la orden de ahogar la ciudad en químicos Fue cuando murieron mis papás Lo siento Yo no Vi a mi papá una vez en toda mi vida Uy Como yo, mano Excelente, ¿eh? Me abandonó Así es como acabaste en el programa de Waltz Tengo mucho en común Por eso me agrada, mano, esa chica, ¿eh? Por eso me agrada esa chica, mano ¿Qué hay de tus papás? ¿Te acuerdas de ellos? No Solo recuerdo el hospital El dolor Y el incendio Justo antes de que nos separaran a mí y a mía ¿Por eso la buscas? ¿Es la única familia que te queda? Centrémonos en el trabajo, ¿sí? Bien, tipo duro El último es un huevo podrido Uy, no El último es un huevo podrido Dijo, mano A mí que esta Mano, ya no me cae bien Ya la chica ve a Emi Rodríguez, mano Ve a A, mi mano Valió todo, ¿ah? Valió todo, mano Valió todo, mano A ver Es para allá 43 Ok Lo matamos, ¿ah? Lo matamos así, ¿ah? Lo matamos así Lo matamos así Hasta ahí ¿Vale? Toma, no Ahí Y Y Escúntame Escúntame Uy, me vio, mano Me vio ¿Dónde estás, Emi? Uy, no esquives Uy, mano Su pie Mano Perdón, perdón Perdón Tú te metiste, ¿ah? Tú te metiste, ¿ah? Tú te metiste Rowe, ¿lo has visto? Ahí está David ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes del alcalde Matt El teniente Grady dijo que estaba aquí Todo irá bien ¿Dónde están tu escuadrón y el comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron Rowe y los demás pudieron con unos cuantos Luego fueron por los que intentaron huir ¿Y qué hay de ti? No pude seguirles el ritmo Y perdí contacto con ellos Entonces otro grupo me atacó ¿Qué están haciendo aquí? Los renegados no estaban atacando nuestras posiciones en el centro ¡Oh, mierda! ¡Ey! Quedan unas ratas por aquí Cuidado Escóndete ¡Cúdranse! ¡Claro! ¡Ya nos vamos! A las manos se viene, se viene Este huevón es mano ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Este de acá primero Ahí está ¡Ah, sigue con la fecha este huevón! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Vallada Un plan ¿V vaccinated? ¡No! 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 ¡Fuck you! Míralo, míralo quemándose. Eso es lo que gana. Ok, ok. ¡Let's go! Tengo poca salud, pero no tengo medicina. Bueno, necesito encontrar en el tejado miel y manzanilla. Porque de alguna manera la gente se cura acá con miel y manzanilla, mano. Ah, tengo que subir aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy, excelente! ¿Es justo lo que pedí? ¿Es justo lo que pedí? ¿A la semilla? Ah, ya, espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. No, feo. ¡No, feo, espera, espérate, espérate! Me morí Me morí, mano No entiendo, pero o sea ¿Otra vez tengo que subir allá? Ahí están esos huevos ¿Me van a tirar flechas? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Se puedo? Excelente, ¿ah? Pero ni cagando Me puedo ir para allá Ni cagando, a la verga Puedo subir Uy, excelente, excelente Excelente, excelente, excelente Me va a ayudar Subo acá Subo acá Y subo acá Ya, mano, vamos Modo sigilo, ¿ah? Modo sigilo, modo sigilo Ya está, ya está Lo desamarro Para que me ayude, ¿no? Acabemos con esos gusanos Ya Ya Algo me dice que eso no está nada bien Ya tengo que ir para allá Ya me gustaron las escrituras Puta mal ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué pasó? Puta madre, no entiendo ¿Qué pasó? Tenía que seguir matándolos, ¿no? Tenía que matarlos a ellos Ok Y yo me vine como pendejo No, dame Tengo que volver Yo también lo dejo solo a mi causa, ¿no? Ok, pero ahí me dice Ah, ok Espera, espera, espera Lo voy a matar Libero Estuvo cerca, gracias Lo puedo liberar, ¿no? Libero Esperate, hermano Porque este huevón es una pavada, ¿no? Ahí está, ahí está Ay, Diosito Oye, ayuda, P Ayuda, 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 causa Ayuda, ayuda Vamos a patearles en culo a esos renegados Pero ayuda, P Al menos Al menos Al menos sirve ahí como para Para que puedas Entretenerlo Al menos ¿Por qué te pasa con mi causa, ah? ¿Por qué le pegas a mi causa? Ahí, déle Como piñata Le damos ahí Piñata Ahí está, dale, dale Rúmela, piñata Me he renegado Perdón, perdón, perdón Le he renegado Rompe la Rompe el 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 renegado Rompe la Tiago Gracias Welcome Bienvenido Bienvenido Uy, espera Ay, 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 ay Gracias por la suscripción Tiago De verdad, muchas gracias He agradecido contigo, eh Dale, dale, no pierdas el dinero. Puta, acá hay... Pregón, espérate, espérate. Acá hay inyectores. En el segundo piso, creo es. Segundo piso, mano. Creo, ¿ah? Aprendiendo a robar billeteras con Ferda. Están acabados. Comprueba el estado del escuadrón de abajo. Sí, señor, teniente, señor. Los renegados de fuera. Ya no te molestarán. ¿Los eliminaste? ¿Quién eres? Ferda, ven, mano. Aiden, tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, vaya. Veamos lo que nos trajeron los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora? ¿Esto es una puta broma? ¿Sabes cuántos hombres he perdido para asegurar este miserable terreno? No, teniente, pero tengo otros... Cinco. Cinco de los mejores. Bartés ha matado más virales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron han luchado a mi lado desde antes de la caída. Dieron su vida por ese trozo de ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retroceder? Cálmate, mano. Preguntar por la base. Estoy buscando acceso a la base de datos del SAI. Oí que sabes dónde puedo obtenerlo. Estoy incalmado. Lo sé, pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque idiotas que atender. Sal de mi vista. Acabón. Bien, señores. Tomen las placas de los caídos. Es una mierda. Pero una orden es una orden. Ro, espera. Loan, también vienes a molestar. Ya me conoces, Ro. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del SAI. Y tú nos lo vas a decir. ¿Prefieres alargar esto o ocuparte de ello aquí y ahora? ¡Demonios! ¿Por qué quieren la base de datos? Oí que se almacenaba en servidores del centro de mando del observatorio, pero el edificio fue destruido en los ataques químicos hace años. Los bombardeos se sucedían uno tras otro, como si fuéramos el maldito Viet Cong. No quedó nada, ¿entienden? Nada. Si quieren, revisen ustedes mismos. Señores, nos vamos. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? ¿No escuchaste? Esa base de datos ya es historia hace tiempo. Olvídate de descubrir el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar a las lacras de mi lista de objetivos. Y tú... Disfruta de la vida en el centro. Quiero revisar el observatorio. Y si Ro se equivoca, ¿qué hay de esos renegados? Tal vez Ro esté equivocado. Quizá haya quedado algo intacto después de todo. El carnicero lanzó productos químicos. El lugar quedó reducido a escombros tóxicos. ¿Te rindes? ¿Estás sordo o eres tonto? Esas bombas químicas destruyeron todo y a todos los que tocaron. Esto fue una maldita pérdida de tiempo. Frank tenía razón. Soy muy ingenua. Pero quizás no, man. De repente... De repente... A ver. ¿Qué hay de esos renegados? ¿Qué pasa con esos renegados? ¿Por qué atacaron la cantina? ¿Cómo voy a saberlo? Williams es un maldito lunático, un carnicero y un asesino. Mató a media ciudad con un ataque de armas químicas. Ahora les ordena a sus hombres que ataquen a los civiles en el centro. Después de que Waltz activara la energía. Waltz y ese psicópata trabajan juntos. No me extrañaría que lo planearan juntos también. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Me voy al observatorio. Pues irás solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno llega a su fin. El carnicero y los idiotas de mi lista también se enterarán de eso pronto. Regresaré a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Uh... Aiden... Siento que no hayas encontrado a tu hermana. Ah... Gracias. ¿No te olvides de Waltz? Seguramente sabe lo que le pasó. Si lo encuentro, te lo haré saber. Buena suerte, Pajo. Cuídate, la One. Oigan, ¿saben qué creo? ¿Saben qué creo? No hay nada más que decir. Creo que Waltz no es tan malo como parece. Siento yo un poquito que quizás Waltz tiene algo. No lo sé. No sé por qué lo pensé. Porque cuando me atacó y dijo ¡Ey, es tú! Me dijo. Y luego le metieron flechazos. Fue como que... ¡Hola! ¡Hola! Fue... Fue rara. Regalos. Nos rodearon en la isla. Estamos perdidos. A ver. ¡Ay, coño! No, vamos al punto amarillo, ¿no? 700 metros, mano. Está lejos. Está lejos, mano. Está madre. Héroe o villano, ¿no? Vamos para arriba, para arriba, para arriba. ¡No vamos, pi! Me canseo, ¿no? Huevón, son 700 metros, ¿ah? 600, bueno. Algo aquí me huele mal. Oigan, tenemos uno. ¡Te toca, idiota! ¿Sí o no? Es muy raro que planear canse. Exacto. Es lo que yo pienso, mano. ¿Cómo va a cansar planear? Entiéndeme. ¿Qué? Es que... No tiene sentido. ¿Qué? 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 No tiene mucho sentido, mano. Si estás... Si estás con tu... Si estás con el aire, bro. Si estás dependiendo netamente del aire. ¿Cómo chucha te vas... ¿Cómo chucha, mano? Te vas a cansar, bro. Ya, 300 metros. Ya vamos. ¡Quítate! 300 metros. Uy, nadamos, ¿ah? Sostener una taza también cansará, no me imagino. Me imagino que sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, joder! Me asusté, mierda. Me asusté, men. ¡Hala, on! Hoy saquen clip de eso, pe. Quiero verme asustado. Manos. Manos, de verdad me ayudan mucho sacando clips. Y de esa manera lo subo a mi TikTok, pe, mano. Firme, hombre. Yo ya al final veo los clips. Digo, ah, ya, este va. En mi TikTok subí, pe, un clip de los clips de Igon. Y bien, ¿ah? ¿Para qué? A ver si te da un paro, huevón. Explotó en mi cara, ¿o? ¡Oh! ¡Oh! En TikTok estoy como soy, Ferda, mano. La One tenía razón. Solo quedan ruinas. Chale. ¿La One? Ya no me contesta, mano. Ya no contesta mis llamadas a la One. Habla Aiden. Aiden. Me alegra oírte, muchacho. Dijo que tal vez podría ayudarme. Me gustaría preguntarle cómo. No por la radio. Ven a la nave. Al cuartel general. Llegaré pronto allí. Muy bien. ¡Cállate, Anticuno! No está pasando eso, ¿ok? Uy, no. Me convierto, mano. Me convierto, mano. Mano, mira. Todo está tan tóxico como tu ex, mano. Mira todo el lugar. No, ¿quién es? ¿What? ¿Es what? Vámonos de aquí, Greg. Vámonos de aquí. ¡Oye! ¡Vámonos! ¿Qué fue? ¿Qué no me afectó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes me salvaron? ¿Qué diablos acaba de pasar aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mejor voy bajando ahí antes de que me saque la chucha, mano. ¿Qué pasó, mano? Uy, tanques se me echan ahí. Mejor... Mejor paso, nomás. Conmigo no es. Conmigo no es, mano. Conmigo no es eso. No me resulta estabilidad. ¿De dónde eres? Escuché que Rowe se retiró de la isla. ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Alto! Biomarcador. Toma. Repórtate con Mayer en el despacho. El comandante está regresando del campo. Te pepearon como en la discoteca de Lince, mano. ¿Qué te pasa? ¿Matt va a las misiones en persona? ¿Matt suele ir a las misiones de campo? Antes. Casi nunca estaba en la nave. Siempre en el campo. Siempre ayudando. Por eso me uní a los pacificadores. Pero últimamente Matt está actuando raro. No sé por qué será. Ha estado así desde antes de lo de la vieja Villedor y el ataque de los renegados. Y ahora esta mierda de la retirada. No lo entiendo. Solo espero que se dirija a los hombres pronto y que nos ayude a entender esta estupidez de la retirada. Debe tener sus razones. Sea lo que sea, morirán personas inocentes. Ve a ver a Mayer. Gracias. ¿Estás limpio? Sí, yo nunca tuve novia, así que eso no me afecta. Te salvaron para robarle. ¿Te despertaste? ¿Eso pasó? ¿O don tu maldición? Te pepearon como en el cuate que le encimaron o no. ¿Lo mordieron? A mí sí. Me mordieron. Claro, me mordieron. Y creo que es como que tengo una mitad del virus conmigo. Pero soy un zombie. O sea, por ratos... Por ratos me vuelvo así al ojol y comienzo a matar gente, mano. Creo que lo que ha pasado ahorita es que me he desmayado y he comenzado a matar personas. Y no me acuerdo. Oye, ¿dónde está el despacho? Allí. Muy bien, señores. Nos encargamos de las lámparas UV y volvemos a la base. Debe ser puntual, rápido y fácil. Vamos, vamos, vamos. Ajá, claro, mitad de zombi o mitad de humano. Así como mi avatar o como yo, ¿no? Si pueden intervenir, ¿por qué se irían entonces? Esto es una mierda. ¿No era tu padre un famoso héroe de guerra? Seguro que se revuelca en su tumba. Vigila tu boca, civil. La situación es difícil en todas partes, lo sabes bien. ¿Puedo ayudarte? Ah, ¿tú? Te recuerdo de la cantina. Sí, eso creo. De la pelea en la cantina, ¿no? Ah, tal vez. No te preocupes. Te defiendes muy bien. Y lo respeto. Aiden, ¿verdad? El comandante me dijo que te informara sobre los asuntos de facción. Missy te da la bienvenida. Mano, Missy. ¿Por qué fue esa pelea? ¿Quién es Missy? ¿Quién es Missy? ¿Qué querían esos sobrevivientes? ¿Hablas de nuestra pequeña discusión? Quieren lo que todo el mundo. Seguridad. Y lo entiendo. Pero debemos tener en cuenta el panorama general. Y odio cuando la gente menciona a mi papá. Por dos, por dos. ¿Quién es tu papá? No quiero entrometerme, pero... ¿Quién era tu papá? Odio cuando la gente me pregunta por mi papá. Procedo a preguntarle por su padre. Lo típico. Salvó a varios de sus compañeros soldados y algunos civiles. Y recibió una medalla. ¿Cuándo fue? Hace mucho. Cuando la gente solo peleaba entre sí y no entre sí e infectados al mismo tiempo. ¿Entonces te alistaste en el ejército por él? Más o menos. Debió de sentirse muy orgulloso. Claro. ¿Por qué no? ¿Y a quién es Missy? ¿Quién es Missy? Es el nombre de la nave en la que te encuentras. Tuvo un importante papel durante la revolución. Missy debía entregar medicamentos, máscaras y otros suministros médicos fundamentales. Y luego volver a casa. Pero para entonces ya no había ninguna casa. Ella y su tripulación no tenían a dónde ir. ¿Y ahora qué? Ahora sirve de cuartel general de los pacificadores y de centro de mando. Todas las directivas se emiten desde aquí. Inteligente. Más fácil de defender que un edificio. Exacto. ¿Dónde está Matt? En el campo. Se encontró con una pista en la vieja Viledore. Tienes que esperar. ¿Ves esa pizarra? Tengo mucho que hacer y pocos hombres. ¿No quieres ayudarnos? Pagamos... ¿Cómo? ¿Qué tiene en la cara? No voy a responder eso. No voy a responder lo que yo creo que tiene en la cara. ¡Lluvia! ¿Quién es el alcalde? ¡Pasó algo! ¡A un lado! ¡Sal de el camino! ¡Se está desangrando! ¡Mierda! ¡Eitor está muy mal! ¡Sálvalo! ¡Me oye! ¿Qué pasó? ¿Lo madieron? ¡Y llama a los médicos! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Aguanta, Eitor! ¡No te dejaremos ir! ¡Eitor! ¡Me oyes! ¡En marcha! Ahí según lo conozco, men. Se trabajan para él. Más vale que Eitor sobreviva. Hemos perdido demasiada gente en la vieja Villedor. ¡Villedor! Me ayudarían mucho, la verdad, de verdad. Me ayudarían mucho haciendo los clips. Me ayudarían mucho haciendo los clips. Se les quiere un montón. ¿Para toda la gente que hace los clips? Esa gente... Esa gente que hace clips... Los amo. A la firme. A ver... ¡Uy! Aiden, no te quedes ahí parado. ¿Por qué? ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es, hermano? Estas nudilleras de latón pertenecieron primero al comandante Lucas. Luego, pasaron a Eitor. Lo que ocurrió en la vieja Villedor. No puede volver a pasar. Tenemos que salvar la ciudad, Aiden. De la peste. Del carnicero y sus hombres. De lo que sea que estén planeando. Bueno, pero por la radio dijo que tiene información para mí. Sí, pero antes de llegar a eso... Dime, Aiden. ¿Para qué necesitas esta base de datos? ¿Qué contiene? Espérate. Espérate, hermano. Espérate. 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 No me mires así. No me mires así. Espérate. 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 Dame un momento. Dame un momentito. Espérame. Ya. La madre. ¿Qué estás viendo? Mano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando a mi hermana. Solo dígame lo que sabe. Mano, le digo que estoy buscando a mi hermana, ¿no? Le digo que estoy buscando a mi hermana. Le digo, mano. Le digo, le digo. Estoy buscando a mi hermana. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Hace mucho tiempo, Walsh le hizo daño. La arrebató. Y quiero que me diga dónde está. Si sigue viva en algún lugar. Por eso buscaba el centro de mando del SAI, para acceder a la base de datos de Walsh en sus servidores. Parece que tenemos un enemigo en común. ¿A qué se refiere? Walsh es la mano derecha del carnicero. Infla a sus hombres con inhibidores. Podemos atraparlos a ambos. Te traje aquí porque sé que unos cuantos científicos del SAI se esconden en la ciudad. Hallamos el rastro de uno de ellos, justo antes del ataque de los renegados. Suena prometedor. Cuando encuentre al científico, veremos lo que sabe. Si no nos sirve, buscaremos a otro. Y a otro. Hasta que consigas las respuestas que buscas. ¿Por qué se esconden los científicos del SAI? ¿Qué quiere a cambio? ¿Por qué se esconden los científicos del SAI? ¿Por qué se esconden los ex agentes del SAI? Tienen miedo de la ira del pueblo. De la gente enfadada porque el SAI propaga la infección. Entonces es cierto que el SAI trajo el virus? ¿Quién más? Se dice que realizaron experimentos en sus bases. Trajeron contenedores desde Haran. Por la noche, a escondidas del gobierno. Y entonces todo colapsó. En venganza, la gente capturó a los científicos y los colgaron de las farolas. Y mataron a las únicas personas que tenían la posibilidad de encontrar una cura. No hay cura y nunca la habrá, Aiden. Eso es propaganda del SAI. ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué crees que quiero? Quizás lo mismo que queremos los dos. La ciudad vuelve a tener electricidad. Los renegados están atacando. Por primera vez desde que acabó la guerra, atacaron nuestros puestos de avanzada en el centro de la ciudad. Pero también se abrieron nuevas posibilidades para nosotros. Gracias a la electricidad, podemos encender la antena más grande del centro, en la aguja de la torre BNC. ¿Quiere derrotar al carnicero con la radio? En cierto modo, la señal me permitirá llegar a un mayor número de personas. Se mejorará la comunicación entre los asentamientos. Alistaremos a más reclutas y defenderemos la ciudad. Y así será más fácil hallar a los médicos del SAI sobrevivientes que necesitas. Bien, lo ayudo. ¿Cómo sé que me ayudarás aquí? Haré mi parte, pero qué garantía tengo de que me ayudará después. No confíes en mí, Aiden. No mucho, la verdad. No llevo mucho tiempo aquí, pero ya puedo decir que las promesas rara vez se cumplen en esta ciudad. Sí, como Hacombe, Hacombe traicionó. Si no encontramos a ninguno de los científicos del SAI, te prometo que yo mismo atraparé a Waltz. Estás trabajando con la One. Lo que me hace pensar que también lo estás buscando. O sea... Bien, lo ayudaré, lo ayudaré. Bien, lo haré. Bien. El carnicero atacó por una razón. Quiero asegurarme de que esta ciudad esté a salvo. Pase lo que pase. ¿Está bien, señor? Mayer te explicará el plan. Ve a verla en cuanto puedas. Oh, y Aiden. No tienes que llamarme, señor. Para los amigos, soy Jack. Muy bien, Jack. Ok, Jack. Ok, Jack. Sigue caminando, ciudadano promedio. ¿Qué pasa hoy? ¿Puedo ayudarte? A ver. Matt me dijo que te viera. Ya se limpió su carita ya. Quería que te diera esto. Que me dieras. Una pequeña recompensa por ayudar a los pacificadores. Una linterna UV podría ser útil. Uy, excelente. Muchas gracias. Gracias. Dijo algo sobre un plan. Muchas gracias. La torre BNC. Con las luces encendidas podemos utilizar la antena de TV para anunciar nuestro pedido de movilización. Pero primero, tenemos que llegar a la parte superior. Y ese es un largo camino. ¿Qué quieres saber? Cuéntame más sobre la estación de radio de la torre. Es el edificio más alto de Viledor. Supo ser un símbolo de la grandeza de la ciudad. Ahora no es más que un símbolo de su caída. ¿Por qué lo dices? Esa antena podría unir a la ciudad una vez más. Pero adivina qué le ocurre a quien intenta encenderla. Apuesto a que nada bueno. Así es. La esperanza más fuerte de la ciudad es una trampa mortal. Esperamos que esta vez no lo sea. Vamos a iluminarla con lámpara a su V. Pongámonos en marcho. Cuéntame más sobre la torre. ¿Por qué es tan peligroso? Creemos que contiene un nido de coléricos. Es la maquicona oscura que existe. ¡A la mano! Los corredores nocturnos trataron de apoderarse de ella. Querían utilizar la antena para intercomunicar a todos los grupos de sobrevivientes dispersos y darles algo de esperanza. Pero jamás pudieron acercarse a la antena. Y al final, los mataron a todos. ¡A la mano! Los poléricos. Cuéntame más sobre lo que pasó aquella noche. Cuéntame más lo que pasó. ¿Los mataron? ¿Hasta el último corredor nocturno? Ese es el problema. Frank lo tenía todo fríamente calculado. Pero para que su plan funcionara, necesitaba la ayuda de todos. Cada hombre y mujer. ¿Y eso no ocurrió? No todos creían en el plan. Por lo que se produjo una ruptura. Frank pensó que lo resolverían a tiempo, pero... Al final, no todo el mundo se unió. El plan se fue a la mierda. Fue horripilante. Los que escucharon los gritos de los corredores nocturnos en la radio aquella noche todavía tienen pesadillas. ¿Qué pasó con el grupo que se negó a unirse a la misión? Se separó, se fueron. Quien dirigió la disidencia fue tachado de traidor. Y a partir de allí, los corredores nocturnos no fueron más que un vergonzoso recuerdo. No debemos perder el tiempo en el pasado. Necesitamos tener la cabeza aquí y ahora. ¡Hala, mano! ¡Hala! No quiero ir ahí. Un puro colérico. A ver ahí. Bien, pongámonos en marcha. ¿Ya están instaladas las luces? Lo estarían si Juan de suministros hiciera su trabajo de una vez. Y supongo que no lo hizo. Hace días que juega al escondite y llega tarde. ¿Me está sacando de quicio? Primero ve a ver a Juan y averigua en qué anda. Cuando lo encuentres, dale una patada en el culo. Dile que es de mi parte. Yo excelente darle patadas en el culo a los Juan. Odio a los Juan. ¿Qué te puedo decir? El único Juan que me cae bien es el Juan Guarnizomano. ¿De ahí todo lo Juan? Me encantado, mano. Recibiste una linterna UV. Te permite repeler y debilitar a todos los infectados. Especialmente a los virales y coléricos. Excelente. Para usar linternas UV, equipate con... Ya, ok. Y asegúrate L2 para usar. Y que... Oh, no batería da linterna. Que... Kandochen 0. Oye, se volvió... Mano, está en portugués. El del menio está en portugués, mano. Fique U2, batería da linterna. Cuando chera cero, vos si te hará esperar a ti a recargar. Manténganlos infectados dentro del cono de luz UV hasta que caigan al suelo. Esto los vuelve vulnerables durante unos segundos. Aprovecha esta oportunidad para atacar. Ya está. No tiene. Oye, acá hay balones de gas, mano. Agarrar uno y... Es lo otro. Eso es... Bueno. Bueno, el Juan Guardioso también anda en el directo. Pero tú me caes mejor. Mano, muchas gracias. El chupo el oxo. Muchas gracias. Busco a Juan Reiner. ¿No pareces estar en su agenda? Es urgente. Me envía el comandante. Así que te envía, Monsieur Jacques. ¿Jacques? Jacques Mat. Monsieur René no está aquí. Déjame tu mensaje. No. Necesito hablar con él en persona. ¿Dónde está? Por desgracia, no puedo ayudarte. El paradero de Monsieur René no es asunto de nadie. Espéralo si quieres. ¿Algo más? ¿Qué hace Juan, mano? Esperaré, pero no me hace ninguna gracia. ¿Y tu jefe? ¿A qué se dedica? Monsieur René es muy conocido como experto de lo bueno de la vida. La comida, la bebida y prácticamente todo lo que ande sobre dos piernas. ¿Se encuentra ahora haciendo alguna de esas cosas buenas? Tal vez pueda ir a verlo yo mismo. Buen intento, pero no. No lo diré. A Matt no le gustará nada. A Juan no le preocupa lo que piense el alcalde. Vuelve luego. ¿La Juan? Aiden, te estás acostumbrando a la ciudad. Eso intento. Mayer y Jack me enviaron al área de suministros. Es gente especial. No se parecen en nada a otros pacificadores. Tal vez es porque no son pacificadores, cerebrito. Los negocios son su verdadera religión. Ya veo. De todos modos, no puedo localizar a su jefe. Juan, le gusta escabullirse. Probablemente esté merodeando por el ojo de pez. ¿La cantina? El astuto bastardo tiene incluso su propia mesa allí. Soborna al cocinero para que le traiga productos fuera del menú. Vive como si la caída nunca hubiera tenido lugar. Lo buscaré allí. Buena suerte en tu búsqueda. Y buena suerte también si lo encuentras. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Correle, correle, correle. ¿Ya puedo salir de aquí? ¿Ya puedo salir de aquí? Sí, ¿no? Estoy saliendo. Tengo linterna UV. Bien, ya está. Ya está. ¿Puedo comprar cosas acá? A ver, ¿qué puedo comprar? Maestro artesano. Son planos, ¿no? Son planos, ¿no? No puedo comprar cosas. Ah, puedo comprar piezas de fabricación. Ok. Ok, ¿qué necesito? Necesito... Mina, escopeta, escopeta recortada. Oye, escopeta recortada me interesa. Escopeta recortada me interesa. Mejoras. Interna UV. Mejorar. Los pacificadores logran más antes de las 6 AM que la mayoría hacen todo el día. Buen día, peregrino. Da vergüenza admitirlo, pero se me cayeron las lágrimas cuando se prendió la ciudad. Escuché que Rowe se retiró de la isla. Espero que Matt sepa lo que hace. Vamos a ver. Es que no hay predicciones porque no estamos haciendo ahorita misiones que tengan que ver con... Con que me muera o algo por el estilo. Mira, las misiones son tranqui. Es como que anda a hablar con Juan, ¿ven? Y ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, mano. Presiona R2 y X para activar el modificador de explosión. ¿Qué es este, weón? Sí, por eso mejor las predis cuando sean misiones así como que interesantes, ¿no? Ahorita estoy yendo para allá nada más. No es tanto... No es tanta ciencia que digamos. ¿Molino? ¿Molino de viento? ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos el molino de viento? A ver, a ver. Puede ser, puede ser. ¡No! ¡Ah, ya va! Me olvidé con qué se saltaba, mano. ¿Dónde está el molino? Ahí está. ¡No! ¡Puta! Estaba ahí. Y a ver, ¿se podrá? ¿Se podrá? ¿Se podrá? No. ¿Qué hacemos ustedes? ¿Ya está? Ah, ya, para qué. Ah, ok. Pero me agarro de ahí. ¿Qué onda? Sube, sube, sube. Pero tengo que esperar este de acá que suba. Ya me cansé, ya. Ahí, por ejemplo. ¡No! Dios. Lo puedo apagar. Ah, ok. Ah, ok. Prendo el de abajo. Ah, prendo ese de ahí. Ok. Lo puedo... Ajá, ahí. Ahí salto. Pa. Ah, ok, ok. Creo que ya lo entendí. Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Me lleva, me lleva. Y ya no me lleva. No. Ok, ok, ok. Creo que... Tengo que apagarlo y volver. Gracias, Bárbara. Por esos bits. Agradecido contigo, mana, de verdad. Prendemos. No, puta, man. Mira, ahí. 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 Que baje. Por ejemplo, ahí. Ahí. Y... No vamos. No, P. Baja todo. ¿Por qué no bajó todo? ¿Por qué no es que bajó todo, men? Venga. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahora sí. Vamos. Baja. Baja, baja. Ahí. Baja todo, baja todo, baja todo, baja todo. Baja todo, baja todo. Eso. Sube, 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 sube. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vendremos acá. Viste, sube, ¿no? Ah, ok, ok. Sube y baja ahí. No, pero... Pero me columpié. Ya fue, ya fue. Vamos, vamos, ya, vamos, ya. Luego lo hago, mano. Luego lo hago, mano. Está... Sí se puede, pero necesitamos... Necesitamos tiempo y paciencia, mano. Y ahorita... Quiero llegar a la marido nada más para... Para que me digan la misión. Hola, hola, Ale. Hola, mi dinero del cowboy sirve aquí. No sé, es por eso. Básico. Sergio, hola. ¿Cómo estás? Welcome. ¿El juego corre en Windows XP? ¿Perro piolas? No, no, perro piolas. No corre. Es uno de nuestros hombres más dedicados. ¡Ay, no! Perdón, perdón. Perdón, perdón. No, 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 no. No quise, no quise. No quise, no quise. No, 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 no. Me equivoqué. Pensé que iba a saltar. Pensé que iba a saltar. Ven, ¿cómo? Perdóname, perdóname, ¿sí? Sí, estoy loco. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Perdón, mano. La mare, mano. Casi la cabrón. ¿Cuál prefiere disfrutar su caviar que encargarse de entregar esas lámparas? Espera, yo te sigo en todos tus canales. Espera, es el lucho. Espera, es el lucho. Espera, es el lucho. No puede ser bueno. Es arriba. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ok. 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 Ya lo vi, ya lo vi. Ah, ok. Ok. Mucho más fácil. ¿Este es un tipo de bazar o algo por el estilo? ¿Puedo comprar cosas aquí? ¿Tú eres Juan? ¿Tú eres Juan, mano? ¿Juan Rainer? ¿Te perdiste? No llamamos a un camarero. Mayer y del comandante me ordenaron buscarte. Me llamo... Sé quién es el lucho. Sé quién eres, Aiden. Después de ese altercado con los renegados, la mitad de la cantina quiere ponerle tu nombre a sus retoños. Incluido vine aquí. Pero, interrumpiste nuestra comida. Expresa tu propósito en una frase. Y luego, por favor, hasta un lado. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Las lámparas suben. Mayer dice que les debes una entrega a los pacificadores. ¿Y tú crees que tus ladridos me intimidarán? ¿El soquete supremo de Jack cree que puede enviar a su faldero y hacernos mear de miedo? Pero... ¿Qué puedo esperar? ¿No sabe distinguir entre el champán en un cáliz de cristal y el agua del cuenco de un perro? No tiene ni una pizca de clase. ¿No es cierto, Vinny? No lo sé. No tengas miedo. Jack no hará que te cuelguen. Al menos no ahora. Ay, Vinny. ¿Cuándo te crecerán agallas? ¿Quieres mi atención, Aiden? Muéstrame que la mereces. ¿Qué puedes ofrecerme? Pues... Pues nada, ¿no? Amenazar a Juan. Convenzar a Juan de que vale la pena que confíe en ti. Mira, podría ayudarte a ti al mismo tiempo que ayudo a Matt. No lo dudo. Oí que eras un peregrino. Pero eres nuevo aquí. Que hayas aplastado los cráneos de unos cuantos campesinos no significa que todo el mundo te tenga en un pedestal. Tienes que ser más sutil con la gente. Cada uno tiene sus propios deseos. Su propio precio. ¿Aún no me gusta tu tono? Inténtalo de nuevo. ¿Amenazo a Juan o...? Mira. Escucha, solo intento ayudar. Necesito esas lámparas. Veo que comienzan los ruegos y súplicas. Mi parte favorita. ¿Tú las necesitas o Jack? ¿Qué te prometió? Mira, se suponía que cooperarías y me pidieron que me asegurara de que lo hicieras. ¿Y cómo pensabas obligarme? ¿Ibas a hacerme ojitos? No digo que no seas mi tipo porque lo eres. Pero necesito una razón para romper el corazón de Vinny por otra persona. Así que... ¿Tienes que esforzarte más? ¿Quiere conmigo? Bueno. ¿Quiere conmigo? Se te acabó el tiempo. No despertaste mi interés. ¿Qué quieres, Juan? Uy, no, no, no. Mano, no. ¿Todo dice el dicho? Si tienes que preguntar el precio... No lo haga, compa. Es que no puedes pagarlo. No lo haga, compa. ¿Volviendo a asuntos más agentes? ¿Eh? ¿Qué podemos probar? ¿Qué podemos probar? ¿Quiere conmigo? Nunca había conocido a alguien así. Eso se ve delicioso. Te lo dije. Ven a verme en mi casa y hablemos. Es un momento que tengo un buen girá para acompañar. O incluso unos orvos de pita. Me voy con mi... Con mi laguano. Los dulces siempre me sientan bien entre los platos más pesados. Me voy con mi laguano. Hacemos de la ciudad. ¿Qué podemos sentirnos ante los pacificadores? Tenemos que resolver esto. No MELODER Uy, voy a entrar a su cuarto, mano Déjame adivinar, ¿se devoró cinco platos y tenía a su lado a una mujer joven y atractiva? Era un joven, pero el resto es correcto Es muy particular, sin duda Necesito que vuelva a trabajar Jack necesita lámparas UV, pero Juan está muy rezagado No será nada fácil Juan apenas escucha a Jack Así que a ti te será más complicado captar su atención Tiene sus propios hombres y cuota de poder y le encanta restregarle eso a Jack ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo mismo que todos los demás, sobornarlo Le gustan las bellas artes, los artefactos La mierda cara de antes de la caída Cuando ve algo que solía ser valioso no puede aguantarse Pierde el autocontrol Ya veo ¿Dónde puedo encontrar algo así? He oído hablar de un viejo polaco que vivía en un ático junto a Liberation Passage Dicen que era un coleccionista de arte ¿Podrías ir a su casa? Solo se puede llegar allí en parapente Por eso existe la posibilidad de que quede algo Estaré en la radio y te guiaré hasta él ¿Y qué hay de ti? ¿Vas de cacería? No, a una fiesta Es cumpleaños de Danior pero nunca sabes cuando una lista de invitados se convierte en una de objetivos ¿Por qué no vienes con nosotros cuando acabes con Juan? Creo que no le agrado a Danior Nadie le agrada Estaremos en contacto No, no, no Era para irme volando No, no, no Uy, chile ¿Cómo voló? Ah, me dieron un parapente, hermano Ah, este, Spiderman dijo ¿Cuánto está la suscripción? Creo que está a 6 O 7, eso, no sé Uy, no, puta madre Si lo mato, ¿me dan algo? ¡Uy, no! ¡Hala, verga! ¡Hala, men! ¿Qué es ese mastodonte, men? ¿Qué es ese mastodonte? Ya, hermano ¡Salta, salta, salta! Uy, paz En el aire, en el aire Es allá arriba Men, pero estaba ahí, men Entiendo Me pude haber agarrado del filo Bueno Un perrán salto Sobre ellos Y volumen Y tengo una espada Alas Ah, aquí es donde estuve, ¿no? Ah, no, no, no es Siempre ansiosos por castigarte Ah, sí Hicieron una base aquí Es allá Voy a subir por acá 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 No sé por dónde Bueno, dijeron que la única manera era para llegar en planeador Pero no veo... No sé por acá 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 ¿Cómo va todo? ¿Ya llegaste? Todavía no Llegué al edificio Pero... ¿Cómo dijiste que debía llegar arriba? ¿Usa una ventila? Debería haber una en el tejado Una ventila en el tejado Salta y abre el parapente Es fácil Suena algo intrincado Nombra algo no intrincado que hayas hecho en esta ciudad Touché Ok, ahora sí Recién me dan Está bien que he estado sufriendo En el mismo juego sabe que he estado sufriendo para encontrar algo Guau Ya me dieron un poco Ya me dieron ahí unas opciones No, no, no No, no Ya me dieron ahí unas opciones ¡Suscríbete! 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 Encuentro objetos de valor de Juan en el departamento ¡Ah, ok! Ok, objetos de valor. Ah, parece ser la lista de lo que se llevó. A Juan le encantará. Se llevó sus cuadros, pero no dejó espacio para Jessica Todo un maldito romántico Unas cosas son, ya no hay más cosas Mensaje de voz de 536, delatar Señor Bukowski, su transporte está en camino La colección de arce ya debería estar en el tejado En cuanto el helicóptero esté sobre la ciudad, volveremos a llamar La One, creo que allí es su alijo Un helicóptero venía por este tipo Mandaron todo al tejado Me dirijo allí para ver Buena suerte Ya estoy, examiné el techo Ahí está Mierda, no queda ningún cuadro Todo está destrozado La One Me quedo esperando ahí, mamá Mixta, pero sin rastro de su colección Bien, iré allí Y escucha, ese vodka A Daniel le encanta Si piensas venir por aquí, lo cual no creo Pero si por casualidad quieres conocer la ciudad Corroborar, verificar de que has llegado hasta aquí No te vayas sin antes comentar este emoji de aquí Ahí se ven, zombies que juegan videojuegos Y que me acompañan en los en vivos Que hago todos los días en mi canal de Twitch